hola vuelteros y vuelteras como están aquí voy a estar enseñándoles unas semillas orgánicas que pedimos a través de la tienda virtual desde mi huerto ya me llegaron son de aquí de puerto rico entiendo que hace envío a eeuu así que les voy a enseñar todo lo que compré en la tienda virtual y aquí vamos a ver aquí está todo ellos se envían todo lo que compré todo desglosaditos el tamaño si hubo un cambio y el total el total fue de 27 dólares y shipping apenas 4 90 súper bueno más el tag 35 en todas en cada semilla me costaron 225 yo creo que absolutamente todas todas costaron 225 así que están a muy buen precio son semillas orgánicas muchas de ellas son paquetes de 60 semillas 100 semillas aproximado estas son la taina dorado así que vamos a verla aquí están todas miren qué lindo este es ají dulce lo utilizamos mucho en puerto rico para el sofrito aquí están las semillas este de ají dulce trae aproximadamente 60 semillas este es el brócoli según su página está adaptado al clima de puerto rico no voy a tener ningún problema son 100 semillas aproximado en la taina dorada miren es una variedad de calabaza de aquí de puerto rico y esta es la única que traen 12 semillas y zanahorias adaptadas también al clima de puerto rico y estas zanahorias traen 200 semillas aproximado en la parte de atrás te habla en español y inglés te dice lo que es en cuanto crece la profundidad de cada de la planta te habla del clima germinación profundidad distancia y el día de cosecha aquí tengo ají dulce los sabrositos esto también lo utilizamos mucho para el sofrito y traen 60 semillas aproximado tengo el melón cantalope que se da muy bien aquí en puerto rico en nuestro clima y trae 30 semillas aproximado miren esta variedad de melón es de sabor dulce y suave la planta es una enredadera con flores amarillas que produce frutos cualados de color marrón claro fuera y color anaranjado por dentro crece muy bien en nuestro clima tropical así que como pueden ver te da esa descripción para los que no saben el sabor sabrosito es una planta muy reconocida por su rico sabor es una variedad que mide una media pulgada se puede recoger verdes o rojos tienen un sabor delicioso para hacer sofrito o condimentos más o menos da alrededor de 800 frutos por libra tengo el melón sugar baby tienen las semillas dice es una variedad de melón redonda usualmente de 8 a 14 de diámetro tiene la piel oscura y es rojo oscuro por dentro muy jugoso la planta es una redadera que crece bien por el suelo le gusta el clima caliente muy bueno para nuestra para nuestro clima el pimiento california wonder mirenlo aquí dice que este pimiento de buena calidad de 6 a 8 onzas crece la planta crece como un arbusto el fruto se puede cosechar tanto rojo como verde la planta puede llegar a crecer de 20 a 30 pulgadas y por el peso de las frutas puede ser puede ser necesario estaquear y amarrar para que no toque el piso el suelo necesita un buen drenaje esto me encanta porque tanto en español como en inglés te dice la instrucción y miren 65 días para cosechar la verdad que es bastante fácil sol directo esta super este es una variedad de tomate de aquí de puerto rico el gajile gajilete de puerto de puerto rico es como como un tomate y tiene como gajitos por eso gajilete yo lo he tenido antes me gusta para hacer salsas muy muy bueno en una variedad nativa de puerto rico los frutos son grandes jugosos y con un sabor exquisito la planta necesita soporte de alguna estructura durante su crecimiento ya que es una variedad indeterminada es mejor recoger el fruto cuando comienza a madurar y terminar de madurar en la cocina protegiéndolo de los pájaros es tan rica que los pájaros rápido la picotean ok así que esta variedad es de aquí de puerto rico el cubanero el cubanero es una variedad que se adaptó al clima tropical sus frutos son grandes jugosos con sabor exquisito y firmeza para lograr un alto valor comercial la planta necesita soporte de alguna estructura durante su crecimiento es mejor recoger el fruto cuando comienza a madurar y completar el proceso de maduración sin exponerlo al sol ok el cebollín miren que chévere este vegetal es uno de los favoritos de la cocina es de rápido crecimiento tiene un sabor parecido a la cebolla pero más suave se puede cosechar completo o se puede cortar la hojita todo me encanta porque es orgánico y miren esto es una flor siciliana ellos me dijeron que esta flor abre en la tarde así que estoy loca por saber como es esta tiene aproximadamente no 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 me dice acá porque fue un cambio que se hizo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tiene 10 semillas así que ve esta es una planta anual de arbusto que llega a crecer de 2 a 3 de altura tiene hojas en forma de corazones y flores aromáticas en forma de trompeta que abre en la tarde y cierra en la madrugada fáciles de cultivar se dan en cualquier tipo de terreno así que miren loca por ver como es así que todas estas son las semillas que yo compre a los amigos de desde mi huerto a través de su página online les voy a dejar aquí en la descripción el enlace de verdad que me gusta mucho comprarle a ellos porque sé que son semillas 100% orgánicas y ellos lo hacen con mucha seriedad ok recuerden que hoy día tenemos que ser bien selectivos con las semillas lamentablemente muchas semillas están siendo genéticamente modificadas afectando la cadena alimenticia y todo lo que lo que envuelve en ella así que les recomiendo que compren semillas ya sea aquí en Puerto Rico o en otras partes del mundo que sean semillas orgánicas ok aquí está certificado que sean semillas orgánicas hay muchas variedades híbridas que es orgánico que no son modificadas transgénico verdad no son modificadas genéticamente este pero bien importante que ustedes estén bien bien al pendiente de las semillas que compran así que nada esto es todo espero que que te haya gustado y te haya motivado a comprar semillas que sean 100% orgánicas que sean 100% orgánicas bueno y en un próximo video te estaré enseñando como las siembro y te hablo un poco más en detalle de cada una de ellas bueno pues será hasta la próxima chao